Las directoras de cine eclipsaron el miércoles a sus pares masculinos en la noche del cine de la Franja y la Ruta al recibir tres de los cinco galardones que se entregaron. El evento, celebrado en el Gran Teatro Walt Disney de Shanghai, fue uno de los más destacados en el programa de la vigésima primera edición del Festival Internacional de Cine de Shanghai. Su objetivo principal era promover el intercambio entre los países y las regiones de la Franja y la Ruta. La china Yang Ming Ming y la indonesia Camila Andini se llevaron a casa los premios de los medios de comunicación por sus trabajos de dirección en Girls Always Happy y The Sing and Unseen. Los premios de los medios de comunicación a las mejores películas fueron para Arritmia de Rusia y Daughter of Mind de Italia, mientras que la producción polaca Silent Night obtuvo el premio del público. Los ganadores fueron escogidos de entre ocho finalistas votados por profesionales de la industria cinematográfica. Durante el evento también se rindió homenaje a la actriz china Tianhua, de 90 años de edad. Esta veterana profesional ha dedicado más de seis décadas a la actuación y es recordada por su papel protagonista en The White Hair Girl, una cinta de los años 50. Asimismo, varios directores de países y regiones incluidos en la Franja y la Ruta compartieron experiencias personales acerca de la globalización de la industria cinematográfica china. El Festival Internacional de Cine de Shanghái incluyó por primera vez una sección sobre la Ruta de la Seda en 2015. Los organizadores indican que este año han aceptado más de 1.300 películas de casi 50 países y regiones de la Franja y la Ruta y que 154 de ellas fueron presentadas durante la Semana de la Franja y la Ruta. El mercado cinematográfico que se ha creado en torno a esta iniciativa china también atrae atención más allá de los países y regiones de la Franja y la Ruta. Estamos muy contentos de estar aquí en China. Creemos que China es el mercado cinematográfico más grande del mundo. Superó hace poco a Estados Unidos como el mercado cinematográfico más grande. Así que estamos encantados de estar aquí y formar parte de esta maravillosa experiencia en el mundo del cine, las películas y el arte de contar. El significado de la Franja y la Ruta, el tema de este evento, es el intercambio cultural entre China y el resto del mundo. Es muy emocionante. Es genial que el presidente Xi tuviese una iniciativa para reconectar Asia y Europa. Para mí es un honor estar aquí esta noche. La noche se cerró con el anuncio del establecimiento de la nueva alianza del Festival de Cine de la Franja y la Ruta. CGTN en español.